Pajaritos, pajaritos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, mis queridos amigos? Mis queridas ternuritas, sean bien llegados todos ustedes, pajaritos tan lindos, vea vos. Ey, aquí en San Miguel, ¿cómo se está sintiendo de rico? Al menos hoy se ha sentido los famosos vientos de octubre. Puta, una gran cosa, loco, qué maravilloso. Recordando los tiempos allá de tercer año de bachillerato, vea vos. Vea, culillera, mano, cuando tocábamos exámenes finales. Pero bueno, a mí se me viene ese recuerdo. ¿Qué recuerdo se le viene a ustedes? Dígamelo ahí en los comentarios. Vengo hablándoles sobre las famosas fotomultas, que ya, si no es esta semana, será la siguiente, que ya las fotomultas serán un hecho en el Boulevard Monseñor Romero, en la autopista Comalapa, de San Salvador a Comalapa, y en la calle La Libertad. Buzos, caperuzos, y por supuesto, los rabiosos siempre diciendo mierda y media de el régimen de excepción. Eso y mucho más a continuación. Y es así, mis queridos amigos, que nosotros ya empezamos con el detalle de las noticias. Gracias a Dios, me siento bastante bien, ya ha mejorado. Hoy ya pude ir a caminar. No les había contado, bueno, no les conté en el video de la mañana, se me olvidó. Pero ya hoy ya pude ir a caminar. No tengo la misma resistencia, porque sí, casi una semana sin ir. Pero ahí vamos, ahí vamos. Por algo se comienza, diría aquel. Vea, Simón. Miren, quiero darles un consejo para todos aquellos. Hoy me estaba acordando de eso. Si vos te vas a casar, pajarito, recordá que ya las cosas que hacías de soltero ya no las podés hacer, hermano. Tenés huevos, tocátelos, porque ya tu familia tenés que respetarla. Ya vas a tener tu esposa, ya vas a tener tus hijos. Ya las cosas de soltero, alaga ver. Porque si pensás que las vas a seguir haciendo, mejor no te casés y no le causés un desvergue a tu mujer, que ahí se van a pasar dando como que son perros y gatos. Consejo para ustedes. Si eras un gran bolo, irle mermando, papá. No, 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 es que ya es un compromiso el que adquirís. Pero bien, ajá, aquí está, vea. Ay, hombre, vale, verga yo y con mis cosas. Pero es la neta, es la meta, es la neta. Aquí su consejero matrimonial, ajá, está bueno. Bueno, no, si cuando estoy recuperado, si es que mil mierdas se me vienen a la cabeza, no jodás. Ay, papá, si volviera. Bueno, señores, lo que les contaba de las famosas fotomultas, mis queridos pajaritos. Las fotomultas ya son un hecho. Y aquí te pongo la información para que ustedes estén a jugada. Recuerden, gracias a estos bichos de cálidos, ya a esta hora, cinco de la tarde, ya los bichos de cálidos ya tienen abiertas sus puertas. O el portón, mejor dicho, el puertón, así como dicen en mi cantón, ya está abierto. Ahí el gran rótulo neón de cálidos para que vos vayas a probar esas ricas, esos ricos productos, alitas, costillas, aros de cebolla, papas fritas y, por supuesto, las tortas burguesas. O las puedes pedir a domicilio. Ahí está el número de teléfono. Sencillo, hermano, sencillo. ¿Estamos? Gracias a los bichos de cálidos. Les ponemos aquí el video para que usted se dé cuenta. Mire, ya varias veces vengo hablando de esto, vea, y primero lo agarro para mí. Miren, hay lugares donde solo puedes ir a 60 kilómetros por hora o 70, lo mucho. Ojo con eso. En la calle están pintadas las velocidades. Tiene que andar buzo. No vaya con el teléfono porque hasta eso le van a ver. Después son las llorazones y yo no quiero que usted ande llorando. Guache. El Boulevard Monseñor Romero es el génesis de la implementación del sistema de fotomultas. Luego de varias semanas de trabajos de señalización de las velocidades máximas a recorrer en esta arteria, a partir de esta semana comenzaría a aplicarse la regulación. Una acción que diferentes conductores aprueban, ya que aseguran que traerá beneficios para reducir la tasa de sinestralidad vial. Tal vez así se puede educar el conductor porque hay mucho conductor irrespetuoso. Para tener un poco más de respeto hacia las leyes y no influir en tanto accidente. De igual forma, los conductores aseguran que para evitar los accidentes también depende del comportamiento frente al volante. La gente no respeta los semáforos, solo se pasan y todo. Entonces, ahí es donde están los accidentes. Y otra cosa es por andar hablando por celulares y todo eso. Aprender a guardar la distancia detrás de los vehículos y todo eso, para que no se haya tantos accidentes que se están dando hoy en día. Debería estar más pendiente de lo que va haciendo cuando va conduciendo, evitar distracciones con el teléfono y acatar las señales de viales. Según el ministro Rodríguez, luego de arrancar con el sistema en el Boulevard Monseñor Romero, paulatinamente se activará para los demás puntos, como la autopista Comalapa y la carretera al puerto de la Libertad. Vaya, ya les están diciendo, posiblemente ya hoy o mañana o la otra semana, a más tardar, el Boulevard Monseñor Romero, calle de San Salvador a Comalapa, calle a la Libertad. Ahí más que todo dicen por la curva del Papaturro, famosa curva del Papaturro. Ojo, señores, cuidado, velocidades, ahí están pintadas sobre la carretera. Ya las vio ustedes. Quiero ver si te logro poner, por ahí vi una yo que salió en el video. Espérame. Aquí, miren, ahí están sobre la calle, ven. Ahí están las velocidades sobre la carretera. Ese es en el Boulevard Monseñor Romero, 90 kilómetros por hora. Pero, ojo, porque yo la vez pasada estaba viendo en la calle a Comalapa, ¿cuándo fue que fui por allá vos? Antier, estaba viendo que hay de 60 kilómetros por hora. Tengan cuidado, no se vayan a confundir. No se me vayan a confundir, mis pajaritos. Vea, yo siempre estoy pendiente aquí de ustedes para que usted esté en la jugada. Para que usted esté siempre ahí. Y, ojo al Cristo, como todos decimos. Y no le vaya a pasar la que hizo este baboso que le voy a poner a continuación. ¿Qué quedó captado en las cámaras? Ay, no hay tales. Lo cacharon al brother las cámaras de Sibar Seguro. En sentido contrario. Guachá. Mirá, ve ahí, beltito. Ve bien, galamba. Ay, ve. Mirá, y por poco le pega a ese carro. Hijo, y pum. Por poquito le pega. ¿Se fijaron? Lo agarraron. Lo agarraron. Lo captaron en las cámaras. Ahí está. Y la patrulla ya va adelante. Mirá, esa patrulla a dar vuelta va. No lo dudes. Esa patrulla a dar vuelta va. Ay, pajarito. Pero bueno. Ahí está el tito. Ve bien, galán. Sale bien bonito. Ahí va bien despacito todavía. Como que no entiende. Como que no sabe ni para dónde va, ni de dónde viene. Por poquito. Y le pega a ese carro. Pero bueno. Ahí está, mis queridos pajaritos. Tengan mucho cuidado ustedes. Pues es parte de las cuestiones. Miren. Me estaban contando. Déjame ver, déjame ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno. Espérate. Quiero ver. Aquí es. Igual la disco. Dicen que ayer estuvo la disco móvil súper caliente. Ya van tres días de siete que van a ver discomóviles en las fiestas de los soyapanecos. Saludos de nuevo para ustedes, mis queridos amigos. Que yo sé que ahí hay varios que ven estos videos maravillosos. Entonces, la disco móvil súper caliente dicen que ayer le sacudió el polvo a muchos ahí en Soyapango. Y que la mayoría le estaban tirando pedos al cielo falso. Y hasta los pedos le cortó. Oí lo que me mandaron a decir. Ahí va la disco móvil, la causante que no durmió anoche. Desde San Miguel. Súper caliente. Súper caliente. Justa. Espérate, espérate, espérate. Oigan al final, ¿quién se está dando verga por ahí? Oigan, oigan. La causante que no durmió anoche. Desde San Miguel. Súper caliente. Súper caliente. San Miguel se sintió anoche en Soyapango, papá. Oh, le sacudió el polvo a los soyapanecos. Les cortó que se estaban tirando. Le estaban tirando pedos al cielo falso. Así que, saludos. La súper caliente se impuso. Ay, je, je, je. Ayer en Soyapango. Bueno, pajaritos. Miren, el señor Oscar Picardo lo tuvieron de invitado en la radio, en el programa de la tribu FM. Dime, yo no sé cuál es la onda, vos. O sea, miren, el hecho de ver el programa, que yo no sé si todos lo están viendo. Yo de vez en cuando, yo anoche lo estuve viendo, 148 mil conectados en YouTube. Eso no lo hace cualquiera. Y por muy vulgar, bajero, corriente, como vos le querrás decir, uno se entretiene, te cagate la risa de los que ahí están. Y tampoco a ellos les puedo decir que son vulgares, bajeros y corrientes, porque son personas que te hacen reír. Una de ellas hasta profesionales, tengo entendido. Pero ¿y cuál es el problema? Pues que no sean estudiados. O sea, con título profesional, ¿cuál es el problema? Hagan ustedes, los que más critican ese tipo de programa, vamos a ver si pueden hacer un minuto de video. Vamos a ver, pero bien, miren lo que dice el señor Oscar Picardo. Yo no sé cuál es la onda, vos. La casa de Jake tiene 100 mil, ¿verdad? 90 mil, 80 mil. Y eso tiene que ver con temas educativos y culturales. Miren, me van disculpando, me van disculpando. La vez pasada criticaron a unos profesionales, no sé si eran doctores, pero sí, lo más seguro que habían enfermeras, pero son profesionales de la salud, que yo se los saqué en estos videos, porque los critican, men, que estaban viendo lo de la casa de Jake, como es un programa 24 horas, pues si ellos se estaban entreteniendo, así no vemos caricaturas, pues. Aquí nadie dice porque vean novelas. ¡Ay, gran drama que agarran con las novelas los estudiados! ¡Ey! Allá cada persona que quiera hacer las mismas cosas que ahí están habiendo. Uno lo hace por entretenimiento, hombre, porque estos canales mierderos que hay aquí en El Salvador no entretienen, no entretienen, porque estos quieren mantener un estándar para gente refinada. No, Ferote, si aquí la gente de a pie, común y corriente, somos los que vemos la televisión o los que vemos este tipo de programas, no los refinaditos. Bueno, escuchemos. A veces los bayuncos venden. ¡Claro! ¡Claro! Pues la gente necesita... Es que estos maitros se la pican de socado, men. Se la pican de... Y yo no estoy en contra de él, no. Estoy en contra de lo que está diciendo. O sea, ahora es pecado cagarte de la risa de este tipo de programas. O sea, ahora sos ignorante completamente solo porque ves un programa de estos. Porque no es de la predilección de ellos. ¿Ve qué vergón? ¿Verdad? Y es... Y a la gente le gusta. Pero hay una relación entonces con el nivel educativo de la población. Sí, sí, sí. Y los de la radio señalan más eso porque son cerotes que nadie escucha. Son cerotes que nadie oye. Nadie. ¿Por qué? Porque el grupo al que ellos quieren oír, y yo se los puedo asegurar, ya que yo vi muchas encuestas en radio, y se los puedo asegurar, que la gente, según los de ese programa, al escalón, gente refinada, que viven en esos lugares, en esas residenciales, con portón, como dicen por ahí, es la gente que menos los escucha. La gente que oye este tipo de programas, aunque no lo quieran aceptar, es gente que vive en la calle, que anda trabajando, y no es estarlo viendo de menos, no. San Martín, Soyapango, mexicanos, ¿me entiendes? Gente que vive el día a día, loco. Ya, ese tipo de gente. Pero bueno, y fíjate que han llegado hasta un extremo, hasta ahí lo vamos a dejar, este maestro, han llegado hasta un extremo, de que estaba viendo por ahí, que, mira loco, neta que para mí, para mí, hay gente involucrada de aquí, de El Salvador, en que jodan a este bicho. La YSU Radio Cadena, subió hace 13 horas esto, y dice, periodistas del espectáculo, en Estados Unidos, informan que hay avances significativos, de estudio, para presentar demanda, contra el programa, La Casa de Y, imagínate demandar al bicho, un cipote, que con un teléfono, tres pantallas, un CPU, ha levantado un programa, y ha levantado una polvazón, en las redes sociales, que es más, a nivel mundial, hasta el momento, hasta ayer, era el número cuatro, a nivel mundial, hasta en eso, poniendo en alto al Salvador, y lo andan queriendo demandar. Y te lo garantizo, que hay gente de aquí, de este país, si hay gente, de este país, que está teniendo que ver, en ese estudio, para esa demanda, por violación de licencias, patentes, formatos, y derechos de autor, por favor, y lo pueden lograr, lo pueden lograr, fíjate, aunque el bicho, ha posicionado al Salvador, en el número cuatro, en las redes sociales, es el único, es el único, ni el famoso, Fernan Flow, no, este loco cerote de Jake, lo ha hecho, pero bueno, esas son parte de las cosas, que nosotros a veces decimos, puta la gente, si que de veras, no le gusta ver ojos bonitos, en caras ajenas, palabritas se los digo, pero bueno, siguiendo con los rabiosos, estaba leyendo a esta muchacha, Ingrid Escobar, dice, aquí una muestra, de parte de trescientas veintidós, personas víctimas, mortales, durante el régimen de excepción, miren, yo respeto, lo que esta muchacha dice, de hecho, aquí muestra, la fotografía, de algunas personas, unos que ya, ya no pertenecen, a esta vida, y otros que están detenidos, en las fotos, se ven personas comunes y corrientes, en las fotos, me entienden, en las fotos, se ven personas comunes y corrientes, tengamos huevos, yo respeto, no voy a hablar nada en contra, solamente porque también, aquí hay que poner de todo, aquí en este programa, se pone de todo, aquí se pone de todo, son personas comunes y corrientes, las que ustedes ven en la foto, vaya, entonces la muchacha Ingrid Escobar, empieza, o ella pues ha venido, ha venido, desde que ya no tiene, su plaza, en la asamblea legislativa, porque ella tenía una plaza, no sé de qué, pero tengo entendido que sí, así decían por ahí, de, bueno, creo que ella misma lo dijo, como se llama en la asamblea legislativa, por parte del partido, FMLN, aquí dice, ¿por qué no dejan entrar a nadie? ¿Saben lo que dicen, cuando Medicina Legal quiere entrar? No estamos autorizados, dice, la gente se está muriendo, y salgo, vaya, miren, yo tengo entendido, y díganme ustedes, si yo miento, yo tengo entendido, le digo, porque yo conocí, muchas personas de aquí, de San Miguel, que tenían, parientes, hijos, maridos, allá en Izalco, pero en Izalco, Izalco, como ciudad, era dominada, por los números, como ciudad, era dominada, por los números, pero, en la penitenciaría, eran solo letras, solo letras, ahí no habían reos comunes, entonces, viene ella, y dice, a los bajos de Izalco, cuando eran muchos, al inicio del régimen, los bajaban a patadas, por la grada, miren, yo le voy a decir una mierda, ahí solo marosos, habían, y no estaban por buena gente, ahí no habían marosos, que no se supiera, si eran o no eran, ahí habían marosos, que ellos mismos, decían, que el barrio primero, y después su familia, que el barrio, era su familia, así mismo decían ellos, eso que los bajaran a patadas, y que no hacían ellos, quiero ver, si tengo una foto por aquí, no les puedo poner el video, porque, porque no se puede, pero espero tener la foto, y que ustedes, espérame, ojalá tuviera esa foto, loco, es algo que sucedió, allá en Lourdes, Colón, aquí está, aquí está la foto, no le voy a poner más, porque solo, el video, pues me lo votaría, vea, ok, les voy a poner la foto, espérame, si a ver, si ustedes se acuerdan, o sea, con respecto a lo que aquí dice, los bajaban a patadas, por las gradas, con los cadáveres, ensangrentados, rodando, luego los llevaban, a una canaleta, ok, si acuerdan, se acuerdan de esa foto, se acuerdan de eso, que sucedió ahí, se acuerdan, se acuerdan de eso, que sucedió ahí, se acuerdan, en Lourdes, Colón, con unos trabajadores, de una empresa, eléctrica, se acuerdan de eso, y así quiere la señora, que se les tenga conciencia, y paciencia, y que pobrecitos, ay no, pobrecitos, los angelitos, ay, ayúdenme, así quiere ella, que se les trate, no papá, tengamos huevos, hombre, como dijo el presidente, o no me acuerdo, si al presidente, a mi emperador, creo que se lo di, pero yo creo que a Putin, también se lo escuché, o sea, quien se encarga de perdonar, dijeron ellos, es Dios, ahí se las dejo, para que usted, reaccione, miren pajarito, la gasolina, y el diésel, ya comenzó a subir, ay Dios mío, precios del 15, al 28 de octubre, 8 centavos, sube la superior, 4 centavos, la regular, y 5 centavos, el diésel, y por supuesto, hay gente, que, tiene, por supuesto, que opinar, por aquí lo tengo, esperadme, por aquí lo tengo, aquí está, las valoraciones, que hace la gente, sobre los incrementos, ha bajado, durante 45 días, bajó, o sea, como aquí es cada 15 días, durante 45 días, bajó, no sé si el dólar, pero bajó, en esas tres fechas, pero pues ahora, ya subió, ya empieza a subir de nuevo, y aquí te pongo, las reacciones, que dice la gente. Con el aumento, en el precio de la gasolina, los automovilistas, y motociclistas, deben tomar algunas medidas, para hacer más eficiente, el uso del combustible, algunos mencionan, que el incremento, hace que deban ajustar, sus gastos. Lo que usé, es que, siempre igual, hay que echarle, porque, lo mismo, lo único que hay que aguantar, toca ajustarse, ajustar, ni moda, aguantarse va, no, llenar igual, porque, va, consume que llenar el tanque, de todas maneras, la necesidad siempre, sí, pero, 7 centavos, no es mucha, no es mucha la diferencia. Aunque hay otros, que dicen que debido, a que el incremento, es de algunos centavos, no se percibe, la disminución del combustible. Como uno pone 10, 15 dólares, uno no ve mucho la diferencia, vea, porque pone 15 dólares, son 3 galones, y baja 3 centavos por galón, no ve uno la diferencia, yo creo que quienes la ven, son los exportadores, vea, y la gente que consume, por lo menos los empresarios, que consumen, algunos miles diarios, vea, pero en el caso de uno, es bien, no se nota, no se nota el cambio. Este incremento, se da luego de varias semanas, en las que el combustible, experimentó varias disminuciones, precios que se deben, a factores externos, como el paso del huracán Milton, por el Golfo de México. Luis Mendoza, Telenoticias, Megavisión. Ahí está, gracias a los amigos de Megavisión, por ese informe, y es que es la verdad, o sea, durante 45 días, durante 45 días, estuvo, a buen precio, a buen precio, y si vos, puta para tres galoncitos, que chavo, uno o dos galones vos, va, imagínate, yo aquí paso, yo solo voy, mira, porque me ha dado, es que soy huevón, no he ido a arreglar la bicicleta, para ir a caminar en las mañanas, pero yo voy de aquí, al charlé, para la casa, de aquí para el grupo, para la casa, luego para el otro grupo, porque estoy yendo a dos grupos ahora, o sea, yo mi sobriedad, me la estoy tratando bastante fuerte, ¿me entendés? porque no quiero ser un cerote recaído, ni aguado, entonces yo, a mi salud mental, le dedico cinco horas, dos en cada uno, de los grupos de AA, donde yo voy, y uno, y una hora caminando, cinco horas, Simón, no importa, que haya donde, como que soy, este, ¿cómo se llama? de esas películas, vos zombis, y uno huevo, miren, estaba bien, de aquí se lo voy a poner, una cuestión, sobre la selecta, porque estos cerotes de la selecta, si van a andar aguantando verga, a cada reto, ¿para qué puta se le está pagando, un gran vergo de plata, a un entrenador, que no sirve para mierda, y eso le dice Santos Noel Rivera, el famoso portero, a estos señores, en esta entrevista. Bueno, si ustedes fueran los técnicos, los dirigentes de la federación, ¿dejarían a Dóniga, o qué hicieran, ahorita? Uh, mirá, yo lo vengo diciendo, hace rato, que los técnicos, deberían ser, nacionales, y doy nombre, Zarco Rodríguez, y Dousa Prado. O sea, vos quitás a Dóniga, y pones al Zarco. Si yo fuera el presidente, de la federación, yo, yo, yo tomara, un plan, un plan ya, o llamo a, a Mecina, o a Carucha Corti, o al Zarco Rodríguez, o al Chele Prado, o por ahí, pero tomo, porque el trabajo que está haciendo el señor Dóniga, lo hace cualquiera, y mejor que estos técnicos. Eso es lo que decía yo, y señores, como el que está sentado a media derecha, decían, no, pero, piden jugadores, técnicos extranjeros, y yo digo, pero, ¿de dónde? ¿Qué jugadores? ¿De dónde sacan eso? Vaya, y esa es una gran realidad, pajaritos, esa es una gran realidad, la que dice, el entrenador, santo Noel Rivero, un saludo para él, que siempre hace ahí, en vivos, en la noche, en TikTok. Entonces, es cierto, men, si esos cerotes son lo aguantando, a ver, son una manada de tu llido, son peor que troncos, la nana un rollo de alambre, hubiera tenido, que les hubiera servido mejor, para acercar un lote ahí, un terreno, no sirve, imagínate, fueron a perder con estas islas, para esos jugadores de esas islas, como que le han ganado a Brasil y Argentina, porque hasta 10 goles, le habían zampado selecciones salvadoreñas, de antes, y estarle pagando, a un entrenador, extranjero, un gran vergo de plata, y dejar ir a Hugo Pérez, inclusive, solo por estupideces, yo sé que más de algunos sienten su corazoncito, por la selecta, pero viejo, tengamos huevos solo aguantando verga, andan a la selecta, no ven una, no ven una, razón tiene santos, no él, razón tiene el hombre, en decir eso, es que es la mera verdura, es la mera verdura, no sirven, yo les había puesto mi esperanza, y mis bestos troncos, pero por gusto, pero bueno, mis queridos pajaritos, gracias a los bichos de cálidos, miren esa rica torta burguesa, ganas de morder de la, recuerden, gracias a Dios, me siento bien, se los digo, y se los comparto a ustedes, vean, ya saben, que si se quieren casar, olvídense de todo lo que venían haciendo anteriormente, Cerote, ya es una vida distinta, es una vida de compromiso, se los dice su consejero tóxico matrimonial, besos, con pupú, en el chiqui striki, salud, Gracias a todos. Gracias por ver el video.